Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a esta transmisión en la cual semana a semana estamos estudiando los Salmos de la Biblia El día de hoy vamos a desarrollar el Salmo 73 Y el Salmo 73 nos va a hacer reflexionar en algo que creo que hemos pasado muchas personas Y es en meditar, ¿por qué a las personas que no están en los caminos del Señor a veces les va tan bien? Este Salmo es escrito por Asaf, Asaf era un cantante principal de los tiempos de David Y se decía que él tocaba el arpa, esto lo encontramos en el libro de crónicas Y yo me lo imagino a él, imagínate un adorador con un arpa Yo no sé, te lo imaginaría siempre teniendo pensamientos buenos Pero aquí en este Salmo nosotros nos encontramos una lucha interna que tenía este arpista En la cual él quizá meditaba en cómo vivían las personas que no tenían a Dios Y veía su condición, quizá no era tan próspero económicamente, quizá no tenía todos los lujos Y se preguntaba si valía la pena Bueno pues esta es la respuesta que él encontró Y aquí vemos tanto la tentación en la cual él cayó Como la solución para salir de este problema que a veces tenemos como creyentes No me digas que tú a veces no has visto a las personas que no tienen al Señor O que no están comprometidas con Dios y que les va bien Y dentro de ti no hay como ese recelo de, ay por qué Y más, a veces en las familias pasa que hay familiares que dicen Y en dónde está tu Dios, a ver, a ti que eres cristiano Porque ahora en el coronavirus te quedaste sin trabajo Y ve todos los que no tenemos a Cristo, sí tenemos trabajo Y a ver en dónde está tu Dios, que tú que eres cristiano Te están pasando estas circunstancias, estás pasando por estos problemas Y nosotros que no tenemos a Cristo, no tenemos estos problemas Bueno, generalmente nos encontramos con personas así Cuando nosotros estamos firmes en la fe sabemos que es parte de los problemas A los cuales Jesús nos dijo que nos enfrentaríamos Pero hay veces que nos quedamos pensando ¿Qué es lo que está haciendo el Señor? Bueno pues este es uno de estos Salmos Salmos 73, versículo 1, empieza con una palabra Que a mí me llama mucho la atención y que creo que siempre, siempre, siempre Que pase algún problema, tenemos que traer la verdad de Dios al problema El Salmo empieza de la siguiente manera Ciertamente, él tenía la certeza, azaf A pesar de que veía lo que estaba viendo Que muchas personas se desviaban a sus caminos Pero él antes de dar toda la lista Que vamos a ver de las personas que hacen lo malo Antes de hablar de todo eso Él afirmaba su corazón en una gran verdad Aunque a veces sus ojos no lo podían ver A veces aunque su entorno no lo podía ver Él le decía a su corazón Ciertamente es bueno Dios para con Israel Para con los limpios de corazón Él se decía a pesar de que quizá Él no tenía las riquezas que otros tenían A pesar de que quizá él no tenía la posición O no tenía lo que los demás tenían Él decía ciertamente el Señor es bueno Para con los limpios de corazón Ahora vemos que aquí no dice El Señor da todo lo que quiere A todos los limpios de corazón El Señor cumple todos los caprichos De los limpios de corazón No, que si no Dios tendría hijos malcriados Pero yo te quiero asegurar algo Dios es bueno En la peor de las circunstancias Que nosotros estemos pasando Cierra tus ojos y di Ciertamente el Señor es bueno Y sigue caminando Cuando te pase algo malo Di el Señor es bueno Y sigue adelante Nunca pares Porque el Señor ciertamente es bueno Para con su pueblo Versículo 2 Ahí empieza la lucha En el versículo 2 y 3 Se lleva a cabo una lucha En el corazón de Asaf Un salmista Un hombre apartado Para el servicio de Dios Tiene una lucha Y esta lucha Casi lo hace derrumbarse Casi lo hace desviarse Del camino de Dios Casi lo hace pervertirse De tal manera Que acabe haciendo cosas Que a Dios no le agradaba Casi Dice la Biblia En cuanto a mí Casi se deslizaron mis pies Por poco Resbalaron mis pasos Aquí de que está hablando De la rectitud Algo que él vio Casi hace Que él deje de ser Un hombre recto Casi hace Que él se desvíe De confiar En la palabra de Dios Dice En el verso 3 Porque tuve envidia De los arrogantes Viendo la prosperidad De los empíos El problema aquí Fue que Este hombre Salmista Que debería de tener Contentamiento Con las cosas del Señor Que su herencia Se le había dicho Que era El Señor mismo Él tenía Un sentimiento En su corazón Que seguramente No le dejaban Adorar De una manera Que a él le gustaría Adorar No le dejaban Cumplir el propósito Por lo cual Él fue llamado Al servicio de Dios Este hombre En su corazón Se encontró Envidia Anhelaba Lo que los demás Tenían Tenemos un contraste Muy fuerte Con lo que Jesús Nos vino a enseñar En la actualidad Las personas Buscan Acaparar Acaparar riquezas Acaparar bienes Pero Jesucristo Nos vino a enseñar Otros principios El principio De la bondad El principio De ayudar El principio De dar Para otros Bueno pues Este hombre Llamado Asaf Este hombre Tuvo envidia De los arrogantes Este hombre Deseaba Las cosas De aquellos Que no tenían A Cristo En su corazón Y yo creo Que cuando nosotros Ponemos Nuestros ojos En las cosas Que no tenemos Dejamos De poner Nuestra mirada En las que Si tenemos Asaf era Un afortunado Porque él Tenía acceso A las cosas De Dios Él tenía acceso A las cosas Del servicio De Dios Y dejó De ser agradecido De ver Que él fue Escogido Entre todo Su pueblo Para ser parte De un servidor De Dios Y empezó A poner Sus ojos En lo que Los otros Tenían Esta misma Acechanza La ha usado El diablo Desde el principio En el huerto Del Edén Nuestro señor Dios Hizo un huerto En el cual Puso a Dan Y Eva Y entonces Él le dijo De todos Estos árboles Ustedes Pueden comer Solamente De uno No van a poder Comer Y el enemigo Vino Y les engañó Y les dijo Si ustedes Comieren De eso Serán Como Dios Quizá A Azaf O a cada uno De nosotros A veces Viene el enemigo Y nos dice Si tú Tuvieras Eso Serías Feliz Si tú Tuvieras Eso Tu familia Estaría Más unida Si tú En verdad Tuvieras Eso No te haría Falta nada Y qué mal Cuando nosotros Desviamos Nuestro corazón Y empezamos A envidiar Aquellas cosas Dejamos De tener Contentamiento Porque una De las principales Señales Del cristiano Genuino Es el contentamiento Que tiene En el presente Porque se está Llevando a cabo La voluntad De Dios Pero este Hombre Empezó A desear Más Si porque Tuve envidia De los arrogantes Viendo la prosperidad De los impíos Estamos Estamos En un mundo Caído Tenemos Que saber Que no Estamos Aquí Para gobernar Para pasearnos Con riquezas No Aquí estamos Para servir Aquí estamos Para hacer De bendición En el 4 Dice Porque no Tienen congojas Por su muerte Pues su vigor Está entero Ellos No No les hacen Falta fuerzas No tienen Temor De lo que Les vaya A pasar Su cuerpo Está entero Ellos Tienen salud Como señor Si yo Quizá Que te he sido Fiel Ahora Estoy enfermo No salgo De enfermedad En enfermedad Dice Versículo 5 No pasan Trabajos Como los Otros Mortales Ni son Azotados Como los Demás Hombres Ahorita Yo he visto Mucho Que está La tendencia De Intentar Ganar Dinero Sin trabajar Y desgraciadamente Mucha gente Se ha Apoyado De estos Principios Y veo en Redes Sociales Mucha Gente Diciendo Sabes Que tú Puedes Ser Rico Tú no Tienes Que trabajar Tienes Que ser Inteligente Y es Cierto Que tú Puedes Formar En este Mundo Pues Alguna Empresa O algo Pero se Requiere Trabajo El principio Bíblico Para la Bendición Escucha Bien Creyente El principio Bíblico Para la Bendición Es el Que Trabaja Va a ser Bendecido El que Trabaja Va a comer El que Trabaja Va a ser De ejemplo A sus Hijos Jesús Mismo Decía Yo trabajo Porque hasta Ahora veo Trabajar A mi Padre Entonces Nosotros No deberíamos Estar Huyendo Del Trabajo Sino Todo lo Contrario ¿Por qué? Porque al Trabajar Nos parecemos Más A Cristo Jesús Pero bueno Este hombre Decía Estos Hombres No Trabajan Estos Hombres No son Azotados Como los Demás Hombres Están Viviendo Quizá Mientras Yo estoy Trabajando Ellos Están Sentados En sus Laureles Ellos Están Viajando De acá Para allá Los veo En sus Fotos Están En las Playas Están En los Cruceros Y uno Que es el Que trabaja Que el Que ama A Dios Sigo Sigo Trabajando 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 Versículo 6 Por tanto La soberbia Los corona Se encubre De vestidos De violencia O sea No solamente Que no La pasan Mal Sino Que en verdad Son hombres Malos Son hombres Soberbios Son hombres Que no quieren Saber Nada De Dios Alguno Ha conocido A una persona Así Una persona Que parece Que todo Lo que toca Le dicen El rey Midas Todo lo que toca Se convierte En oro Negocio Que abre Le sale Bien Son personas Que a veces Se llegan Ensobervecer Tanto Y tú Te preguntas ¿Por qué A esa gente Le va así? Versículo 7 Los ojos Se le saltan De gordura Logran Con creces Los antojos De su corazón Se dan Todo el gusto Que ellos Quieran Comen Todos Los banquetes Son de aquellos Que suben En sus fotos De perfil Sus grandes banquetes Y hoy comí esto Y hoy comí el otro Y hoy comí el otro Y tú Puro Taco de frijol Y puras Cosas Económicas Que la sopa Que la cocina Económica Y dices A veces En tu corazón Para esto Trabajo Para esto Me estoy esforzando Señor ¿Por qué No me levantas? A veces Creyendo Que acá Está la felicidad Yo te quiero decir Que no La felicidad No está acá La felicidad Está aquí Si tú no aprendes A contentarte Con el Señor Yo te quiero decir Que no hay nada Que te dé Este mundo Que te pueda Hacer sentir Saciado No hay riqueza Tan grande Como para llenar Un corazón Corazón solamente Lo llena el Señor Versículo 8 Se mofan Y hablan Con maldad De hacer violencia Hablan con altanería Son personas Que hablan De cómo Van a utilizar A los demás De cosas Malas De cómo Van a mover Las personas Sin importarles Si tienen familia Si no tienen Familias Porque se creen Con el poder Absoluto Se mofan Se ríen Hablan maldades Hacen violencia Hablan altanería Ponen su boca Contra el cielo Y su lengua Pasea la tierra No solamente Hablan de sus planes Sino hablan mal En contra de Dios Ponen su boca En contra del cielo Dice aquí Esto se puede interpretar De dos maneras Hablan mal En contra de Dios O escucha muy bien Hablan mal Hablando cosas Que no son La voluntad de Dios Nosotros oramos El Padre nuestro Hágase tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Pero cuando nosotros Estamos buscando No hacer la voluntad De Dios Sino hacer Nuestra propia Voluntad Entonces También vamos En contra De lo que Dios quiere hacer A través de nuestra vida Y hablamos En contra del cielo En contra de él En contra de su voluntad Su lengua Se pasea a la tierra Versículo 10 Por eso Dios Hará volver A su pueblo aquí Y aguas en abundancia Serán extraídas Para ellos Aquí la palabra de Dios Nos enseña Que la provisión Del pueblo de Dios Está en su Dios Azaf Se le había olvidado Dice la palabra de Dios Aquí nos enseña Él que por un momento Él sintió celos Y está bien Que tú lo digas Sabes que yo también He sentido celos Cuando los veo Y que veo Que hacen esto Que compran esto Que compran el otro Y puras compras Y uno aquí trabajando Y yo hago lo bueno Y ellos no hacen lo bueno Pero dice la palabra de Dios En el versículo 10 Por eso Dios hará volver A su pueblo aquí Y aguas en abundancia Serán extraídas para ellos Escucha muy bien La provisión De los hijos de Dios Viene de Dios mismo No de hacer maldades No de intentar manipular A las personas Y entonces Cuando Dios es el que hace Dice Y aguas de abundancia Serán extraídas Para ellos A mí me encanta Este término de aguas Porque aguas No siempre se enfoca En el agua Que nosotros bebemos Sino que el agua En ese tiempo Era un Una similitud A la prosperidad En muchas cosas Porque donde había agua Se podía establecer Un pueblo Donde había agua Podían trabajar Las personas Donde había agua Había buena tierra Donde había agua Había prosperidad Entonces Cuando Dios está Con nosotros Él hace Que las cosas Funcionen De una manera En la cual Nosotros encontramos La bendición De Dios Dice en el versículo 11 Y dicen ¿Cómo sabe Dios? Y hay conocimiento En el altísimo Se burlan De los creyentes Y hacen preguntas ¿A quién Dios No sabía del coronavirus? ¿Por qué Dios Permite el coronavirus? Estas personas dicen Ellos no conocen Al Señor Hacen preguntas De Dios Los señalan He encontrado Tantas personas Que dicen Si Dios Me hubiera amado Me hubiera cuidado Cuando pase esto Cuando pase el otro Dios no me ama Y Dios Me ha dejado a un lado Y Dios No ha hecho nada Por mí Y yo solito He salido adelante Sin necesidad de Dios Personas sin entendimiento Sin saber Que si el día de hoy Estamos de pies Por Él Y si el día de hoy Él te presenta La oportunidad De escuchar Este mensaje Es solamente Porque Él te ama Tanto Que quiere decirte Que Él no quiere La vida que llevas Hasta ahora Él quiere Darte una vida nueva Una vida Completamente distinta Pero esta vida Proviene de Él Y si te estuvo Aguantando tanto tiempo Tu maldad Es porque sabía Que iba a llegar Este día En el cual Tu corazón Iba a estar desesperado Ibas a voltear Al cielo Y entonces Ibas a poder Escuchar Este llamado Que viene De parte de Dios Versículo 12 He aquí Los impíos Sin ser turbados Del mundo Alcanzaron Riquezas Este hombre Asaf Llega a esta conclusión He aquí Estos impíos Personas sin Dios Sin ser turbados En el mundo Siempre le salió Todo fácil Siempre le salió Todo bien Alcanzaron Riquezas Imagínate Él Él era un hombre Disciplinado Él era un hombre Dedicado a las cosas De Dios Él era un hombre Que su vida No nada más Dependía de lo público Que era ser cantor Sino dependía De una vida espiritual A mí me llama Mucho la atención Que la primera vez Que se llama Este Que se usa La palabra discípulo Es en el libro De crónicas Para llamar Acerca de los cantores De las personas Que están en la música Él era un músico Era una persona Que se la pasaba Practicando Era una persona Que le ofrecía Este servicio Al Señor Era una persona Importante Era de los principales Por lo cual Nosotros tenemos Este salmo escrito De parte de Él No era cualquier persona Era una persona Completamente dedicada A su trabajo Yo no me imagino Cómo era su carga De trabajo Pero lo que sí Puedo ver aquí Es que comparaba Su carga de trabajo Con la facilidad De aquellos Que en ese momento Se estaban enriqueciendo Y en su corazón Hubo celos Versículo 13 Verdaderamente Aquí empieza Como su Su área Más Deprimida De todo el salmo Verdaderamente En vano He limpiado Mi corazón Y levantado Mis manos En inocencia Qué fuerte Ahora entendemos Por qué a un inicio Dijo A punto Estuvo de caer Vea los pensamientos Que llegó Este salmista Diciendo En vano He limpiado Mi corazón Espérate Tú no lo limpiaste Espérate El costo De aquel Que lo limpió Fue muy alto Él lo ha hecho Todo Pero cuando Nosotros dejamos De poner nuestra Mirada en Dios Por poner nuestra Mirada en lo que No tenemos El enemigo Te hace sentir Tan miserable Que no puedes Ser feliz Con la condición Actual Con lo que Tienes ahora Y te desvía De lo hermoso Que es Que como creyente En los tiempos Difíciles Nosotros tenemos Algo Que ellos no tienen Es a Dios De nuestra Dice la palabra De Dios En el verso 13 Verdaderamente En vano He limpiado Mi corazón Y he lavado Mis manos De inocencia Ellos que son Ricos Que han hecho El mal Que han hablado Mal de todo Mundo Que usan Sus manos Para cosas Malas Les va bien Yo en vano Lo he hecho Pues si he sido Azotado todo el día Versículo 14 Y castigado Todas las mañanas Me imagino Que aquí está hablando De sus disciplinas Como persona Que estaba en el templo Como músico Como alguien Dedicado A las cosas De Dios Él está hablando De cuánto Le ha pesado De cuánto Le ha costado Pero de repente Aquí nos da Tres cosas Que nosotros Debemos de cuidar Número uno Lo que decimos Hay que tener Mucho cuidado Cuando sientas Celos De lo que dices Número dos De pensarlo De pensar En las consecuencias De pensar Lo que quizá En tu mente O en tu corazón Se está contaminando Y número tres Que es el más importante Lo que vas a hacer Cuando Tú y yo Nos encontremos En este momento Número uno Versículo 15 Si dijera yo Hablaré como ellos He aquí A la generación De tus hijos Se engañaría Escucha muy bien Si dijera yo Aquí está pensando Tengo que tener Cuidado con mi boca ¿Por qué? Porque yo podría Fácilmente hablar Como ellos Y engañar a la gente Y tener Lo que ellos Tienen Pero Él dice Si dijera Yo Él está pensando ¿Qué pasaría Si yo hablara mal? Si yo utilizara Mi boca Para sacar recursos Para mí Escucha muy bien Él era una persona Que estaba dedicada A la adoración Del Señor Que su boca Por un momento Decía Señor Tú eres todo Señor te doy gloria Señor Hablaba cosas de bien Para su Dios Y tenía que tener cuidado De no hablar Como ellos De no usar Su posición Para sacar Algún beneficio ¿Por qué? Porque las personas Serían engañadas ¿Esto traería Consecuencias? Tendría que pensar Muy bien Lo que va a ser Versículo 16 Cuando pensé Para saber esto Fue duro trabajo Para mí Fue algo En lo cual Él estuvo meditando Fue algo En lo cual Él estuvo Comparándose Su vida de sacrificio Su vida de trabajo Con aquella vida Que quizá Él anhelaba Él anhelaba Ese descanso Pero tenemos Que tener mucho cuidado En esta vida Escucha muy bien Podemos tener Calidad De Dios En la eternidad Vamos a tener Cantidad Aquellas personas El día de hoy Tienen cantidad Pero el día de mañana No van a tener Ni calidad Ni cantidad Estás invirtiendo Tu vida Escucha muy bien Tú y yo Somos esas semillas Que tenemos que ser Plantadas Tenemos que invertir Nuestra vida En trabajar Después viene La paga Nosotros entendemos Que este tiempo En el cual estamos Aquí en la tierra Es solamente Con un propósito Y es para ver Si somos fieles En lo poco Es todo Tu paga Va a ser eterna Lo que el día Lo que el día de hoy Hagas para el Señor Va a ser recompensado Eternamente Y entre más Suframos y padezcamos Por defender El nombre Del Señor Más grato Va a ser para nosotros La bendición De la recompensa Versículo 17 Él se llenó De todos estos Pensamientos Y creo que tú y yo Algún momento Nos llenamos De estos sentimientos Cuando vamos Haciéndolo bien Cuando nos esforzamos Cuando trabajamos Pero llega un punto Que hace un parteaguas En su vida ¿De qué manera Cambia nuestra mente De una persona Que a lo mejor Se está quejando Que se está comparando Que está viendo Lo que los otros tienen Y lo que tú no tienes ¿Cómo nosotros hacemos Que cambie nuestra mente De eso? Versículo 17 Hasta que entrando En el santuario De Dios Comprendí El fin De ellos ¡Wow! Cuando estás En la presencia De Dios No hay nada Que anheles De lo que ellos Tienen No hay nada Que se te haga Atractivo De las cosas Que ellos han logrado ¿Por qué? Porque comprendes El final De ellos Versículo 18 Ciertamente Los has puesto En deslizaderos En asolamientos Los harás caer Como han sido Asolados De repente Perecieron Se consumieron De terrores Versículo 20 Como sueño Del que despierta Así Señor Cuando despertares Menospreciarás Su apariencia El día de hoy Quizá tú y yo Somos menospreciados Quizá hay alguien Que pueda ser Menospreciado Porque no te ves así Porque no eres Como tal persona Porque a lo mejor No tienes tanto A lo mejor Porque no tienes Las riquezas De otra persona Y quizá alguna persona Puede decir A esta persona Dios no está con él Porque no tiene Tantas cosas Quizá el día de hoy Eres menospreciado Pero el día de mañana El Señor Nos va a recompensar Y el Señor Va a menospreciar Todo aquello Que es superficial Va a menospreciar Todo aquello Que se construyó Sobre un cimiento Que no fue Cristo Y todo eso Va a ser desechado Tengamos cuidado En poner cada cimiento Sobre Cristo Y nuestra confianza En el Señor Dice en el versículo 20 Como sueño Del que se despierta Así el Señor Cuando despertares Menospreciará Su apariencia 21 Se llenó de amargura Mi alma Y en mi corazón Sentía punzadas Escucha como estaba Esta persona De no tener contentamiento Con la bendición Que él tenía De ser servidor de Dios Y poner sus ojos En lo que no tenía Que era la riqueza La comodidad Lo que estaba viendo En el medio Dice aquí la Biblia Se llenó De amargura Mi alma Dentro de él Ya no había Adoración Ya había Queja Estás encontrado Con personas así Personas Que siempre Se están Quejando Porque quizás Se están Comparando Con aquellas Personas Que tienen cosas Pero que no tienen Lo que ellos Tienen Que es quizás La presencia De Dios Personas Que se están Quejando Dice aquí Se llenó De amargura Mi alma Y mi corazón Sentía punzadas En su corazón Había dolor En su corazón Había insatisfacción Porque yo no tengo Porque yo no tengo Porque yo no puedo Tener Que no eres Bueno Dios Porque no pones En su lugar A esa persona Y a mí Me pones En otro lugar Versículo 22 Tan torpe Creyente Creyente Porque estás Viendo Lo que no tienes Y has dejado De ver Lo que si tienes Dice aquí En el versículo 23 Con todo Yo siempre Estuve contigo En las buenas Y en las malas Señor Los levantaras A ellos A mí me quisieras Tener aquí Está bien Yo seguía contigo Y seguía contigo Y seguía contigo Y eso es algo Muy bueno Eso es algo Que hay que hacer Puedes tener Sentimientos Encontrados Puedes tener Sentimientos Que no entiendas Pero sigue Adelante Con el Señor A pesar de lo que veía A pesar de que Su corazón Se sentía insatisfecho Azab decidió Seguir con el Señor Dice aquí En el versículo 23 Me tomaste De la mano derecha Me has guiado Según tu consejo Y después Me recibirás En Gloria Guau Aquí la palabra De Dios dice Me has escuchado Me has escuchado Has escuchado Mi oración Me has tomado Como un padre Toma a su hijo Me has tomado De la mano derecha Tú eres el que Me has tomado No me has soltado Y le has dicho Algo a mi corazón Que me trae Tranquilidad Y esto Es lo siguiente Versículo 24 Después Me recibirás En gloria Tú mismo En el cual El día de hoy Estoy delante De tu presencia Vas a ser El que me vas a recibir Y me vas a recibir En gloria Y no me vas a ver De la manera Que me ven Todas las personas Que me menosprecian No me vas a ver De la manera Que me ven Las personas Que no ven Lo suficiente En mí Sino que me vas A recibir En gloria Guau Corazón de Asaf Dejó de estar En lo que Ellos tenían Y lo comparó Con lo que Él iba a recibir Ellos tenían Dinero Ellos les iba bien Ellos hacían Lo que querían Asaf Era heredero De la gloria De Dios Y esta gloria Lo iba a acompañar Eternamente Versículo 25 ¿A quién tengo yo En los cielos? Sino a ti Y fuera de mí Y fuera de ti Nada deseo En la tierra Guau ¿Cómo cambia Su perspectiva? Cuando tiene Un tiempo En la presencia De Dios Tiene entendimiento Del todo Yo estaba Pensando En la tarde Una manera De explicar esto Hace mucho No juego videojuegos Pero bueno Antes jugaba Un juego Que se llamaba Mario Bros En la cual Había un muñequito Que entraba Y había unos túneles Donde había Muchas monedas Y ahí se la podía pasar Yo me acuerdo Que a mí me encantaba Así como Cuando encontraba Cien monedas Te daban una vida Y a mí me encantaba Y me subía A las nubes Y ahí agarraba monedas Y me bajaba A los túneles Y agarraba monedas Y tardaba un montón ¿Y sabes cuándo Logré acabar el juego? Nunca Y vi una persona Una vez Que sin subirse A ninguna De esas Ni bajarse A ningún túnel Donde había monedas Acabó el juego En cinco minutos Y yo así ¿Qué? Y creo que Cuando nosotros Nos enfocamos En las cosas De este mundo Nos entretenemos Y lo peor de todo Es que después de eso No hay nada Después de esto No hay nada Si nada más Te entretuviste En tu empresa Si nada más Te entretuviste En tener más Si nada más Te entretuviste En tu casa En hacerla Más grande En tener más riquezas En tener No hay más Después Y hay personas Que quizá Están enfocadas En las cosas De Dios Y nos están Entreteniendo En esas cosas Pero llega el momento Donde su corazón Empieza a celar Y es que Porque ellos sí Porque ellos no Es que tú No estás entretenido En eso Enfócate Estamos enfocados En hacer la voluntad De Dios Y no siempre Trae riquezas Y no siempre Trae gloria terrenal Y no siempre Trae el carisma De todo el mundo No siempre Trae los aplausos Pero cuando tú Y yo nos enfocamos En la gloria De Dios Llega el momento Donde dice Aquí el versículo 25 Fuera de ti Nada deseo En la tierra Una persona Que está Enfocado en el Señor No anda persiguiendo Todo lo mejor De este mundo Porque está Satisfecho En el Señor Está satisfecho En el Señor Yo me doy cuenta Por ejemplo Las personas Que tuvieron Mucho dinero Ahora Muchas cosas Que mucha gente No ha tenido dinero Anhela No iba corriendo Tras ellas Ay que la mansión Ay que el carro Último modelo Ay que las cosas De este mundo Y las personas A veces que tienen La posibilidad No lo hacen ¿Por qué? Porque ya lo tuvieron Y saben que Solamente es Gasto Decía un amigo Que tenía Un Ferrari Solamente son fierros Dice así Pero tus fierros Se ven más bonitos Que los míos Pero Llega el punto Donde entiendes Que eso no te hace feliz Son cosas Que no te hacen felices Pero cuando tú Has encontrado Al Señor Entonces sabes Que ahí está La verdadera plenitud Versículo 26 Mi carne y mi corazón Desfallecen Más la roca De mi corazón Y mi porción Es Dios Para siempre Emocionalmente Me siento desfallecido Porque me comparo Pero cuando vuelvo A los fundamentos De mi confianza A los fundamentos De mi fe Descanso Porque mi roca Es el Señor Es una roca eterna Y lo que Él me promete Es la gloria eterna Versículo 27 Porque aquí Los que se alejan De ti Perecerán Tú destruirás A todos Los que de ti Se apartan A ver Sigues anhelando Lo que ellos tienen Dice la palabra De Dios Que ellos Van a terminar De esta manera Se alejarán De ti Van a perecer Van a ser destruidos Todos aquellos Que se apartan De ti Y hay que tener Mucho cuidado A veces llegamos aquí Y no sabemos Si le podemos Dedicar nuestra vida Al Señor He visto Mucha gente Apartarse Sabes Porque el mundo Les abre puertas Tengamos mucho cuidado ¿Por qué? Porque aquellos Que se apartan Van a acabar mal He visto Tantas personas Que se aferran Al Señor Aún Que el mundo Les abre puertas Aún que el mundo Les diga Que tontos ¿Por qué dejaste De ir a esa oportunidad? Pero son personas Que se mantienen Fieles al Señor ¿Por qué? Porque ellos saben Que la gloria De Dios Los está esperando Ellos saben Que no necesitan Las riquezas Del mundo Para ser feliz Ellos saben Que entrando A la presencia De Dios Ellos pueden Encontrar Plenitud En el Dios Eterno Y termina En el versículo 28 Pero en cuanto A mí El acercarme A Dios Es el bien Para ellos Ellos tendrán Sus prioridades Ellos buscarán En este mundo Lo que ellos quieran En cuanto a mí Lo que yo he decidido Lo que yo voy a hacer Es acercarme A Dios Eso es el bien Es mi parte Es lo que yo quiero He puesto a Jehová El Señor Por mi esperanza Para contar Todas sus obras Hay personas Que han puesto Su vida En las cosas De este mundo Y están enfocadas En contar billetes No en contar Sus ganancias En contar Sus propiedades En contar números Pero tú y yo Debemos refugiarnos En contar Las promesas Del Señor En contar Lo que Dios Quiere para nosotros Ser unos apasionados De la Biblia Y cuando haya algo Que quiere enganchar Nuestro corazón Fuera de la palabra De Dios Tenemos que tener Mucho cuidado Porque si desviamos La mirada Vamos a ser arrastrados Pero si tú y yo Una vez más Doblamos rodillas Y decimos Señor Si tú quieres dar Da Pero si no quieres A ti sea la gloria Señor Cuando nuestro corazón No se encuentra En acumular Si no se encuentra En ser de bendición Entonces vamos a encontrar Una paz Que sobrepasa Todo entendimiento Te voy a pedir Por favor Ahí en tu lugar Que le demos Gracias a Dios Por esta enseñanza Señor mi Dios Te damos gracias Gracias Padre Y te pedimos perdón Si como Asaf Ya de hoy Hemos dejado de ver Tu gloria Tus promesas Hemos dejado De contemplar La hermosura De tu rostro De tu palabra De conocerte a ti Nos hemos enganchado Señor En buscar aquellas cosas Que no tenemos Padre mío Perdónanos Perdónanos Señor Porque nuestros corazones Se desvían Tan fácilmente Somos como peces Que vamos Y cuando vemos Una carnada Caemos fácilmente Sin saber que Esa carnada Quizá nos puede llevar A la muerte Vamos a sentirnos Satisfechos Por un momento Vamos a sentir Ese sabor De carne En nuestra boca De saber que Hemos agarrado Algo Señor Pero cuando pase El tiempo Nos vamos a dar cuenta Que solamente Fue una carnada Para alejarnos De ti Señor mi Dios Perdónanos Permítenos disfrutar Tu gloria Permítenos disfrutar Tu palabra Permítenos hacer Tu voluntad No necesitamos Las cosas Que los ricos Tienen No necesitamos La gloria De ellos Porque te tenemos A ti Y tú eres suficiente En nombre De Cristo Jesús Amén Y Amén Que Dios Les bendiga Hermanos Pues damos Gracias a Dios Por habernos Acompañado En esta transmisión Y no queremos Dejar pasar La oportunidad De invitarte A que Experimentes Esta paz Y este gozo Que solamente Dios puede hacer En nuestra vida El día de hoy Puede ser Un día de salvación Que lo que tenemos Que hacer Solamente Pedirle a Dios De todo nuestro corazón Que le necesitamos Y reconocer Lo que Él hizo En la cruz del Calvario Por cada uno De nosotros Tú y yo Hemos tenido errores Todas las personas En el mundo Nos hemos equivocado Y esos errores Han hecho Que nos apartemos De Dios Pero el día de hoy Te tengo Una excelente noticia Jesús Sabiendo Que tú y yo Íbamos a cometer Esos errores Dios su vida Por cada uno De nosotros Para que Todo aquel Que en Él crea No se pierda Más tenga vida eterna No vivas más La consecuencia De tus errores Del pasado Dios te quiere Extender Una nueva oportunidad La palabra de Dios Nos enseña En Romanos Capítulo 10 Versículo 10 Porque con el corazón Se cree para justicia Pero con la boca Se confiesa Para salvación Hace más de dos mil años Nuestro Señor Jesucristo Murió por ti Pero si tú El día de hoy Le quieres recibir Como tu Señor Y tu Salvador Te voy a pedir Por favor Que ahí en tu lugar Cierres tus ojos Y repite esta oración Después de mí Desde el fondo De tu corazón Señor Jesús Yo sé que te he fallado Sé que he hecho Muchas cosas Que no te agradan Pero el día de hoy Creo Que tú veniste Aquí a la tierra Y diste tu vida Por mí Creo mi Señor Que al poner Mi confianza En ti Tú mi Señor Me levantas Para una nueva vida Creo en que tú Moriste por mis pecados Y que el tercer día Resucitaste Y que con ese mismo poder Que tú resucitaste De entre los muertos Tú me puedes levantar Para darme una vida nueva A partir de ahora Pongo mi confianza En ti Señor Enséñame a vivir De acuerdo a tu palabra Te entrego mi vida En el poderoso Nombre de Cristo Jesús Amén Y amén Te aseguro El día de hoy Que si hiciste Esta oración De todo tu corazón Dios te ha dado Una nueva oportunidad Dice la palabra De Dios Las cosas viejas Pasaron Y aquí Todas son hechas nuevas El Señor Dios No solamente Quiere mejorar tu vida El día de hoy Te dio la oportunidad De vivir una nueva vida Que Dios te bendiga Disfruta mucho Esta nueva vida Que ahora tienes En el Señor Y si tú hiciste Esta oración De todo tu corazón Te voy a pedir Por favor Que ahí en los comentarios Pongas El Señor Jesús Es mi Salvador Te extenderemos Una felicitación